¡Hola! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos. Aquí en Can Deportes vamos a hablar de un tema que nos tiene muy, pero muy preocupados. ¿Los French Poodles ladrarán en francés? ¿Cómo crees? ¿Cómo crees mi perro Bermudas? Estamos hablando del juego en conjunto, la unidad en el fútbol. ¡Ah, sí! Y para ello, el día de hoy contamos con un ejemplo de compañerisme, solidaridad, respete. ¡Totable! ¡Sobresaliente! ¡Emocionante! ¡Inimaginable! ¡Irefutable! Directamente desde las costas de Acapulgues. Brody, ¡bienvenide! ¿Le pones camarón, ostión, abulón, tiburón? ¡Ay, con! ¿Ya estamos al aire? Sí, 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 claro que sí. Y pues, qué gusto tenerte por acá. Y como te decía, estamos hablando del compañerismo. Y una prueba de ello fue aquel partido contra Afgania. Cuando Luis Cancía falló un penal. Y ahí estabas tú, apoyándolo y dando palabras de aliente. Ah, sí, sí, claro. Yo siempre apoyo a mis compañeros. No pasa nada, no pasa nada. Mira, pues ya perdimos por tu culpa. Pero, mira, casi, casi la metes. O sea, ya pelota, a lo mejor no le regas tan gacho y sí le atinas. Y mira, todo el mundo te está viendo en la tele. ¡Saluda! No, y esa no fue la peor. La falló más feo la vez que le afaron los tacos y le pegó al pastor. Sí, ok, ok. Pues gracias por acompañarnos en este programa. Nos vemos para la otra. Muy pronto. Gracias. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!